Te traigo una idea de tamales. Tamal de chile relleno y es súper fácil de hacer. Vamos a necesitar un kilo de masa de maíz y 250 gramos de manteca de cerdo. Procura que sea a temperatura ambiente. Lo integramos y también una cucharadita de sal. Esto para que le dé el sazoncito es una cucharada de consome de pollo en polvo. Si no lo utilizas, agrega más sal. También caldo de pollo, el suficiente. Pueden ser tres cucharones o cuatro. Y si no quieres desgastarte mezclando con las manos, entonces utiliza una batidora porque la verdad es que te facilita la vida. Agrega una cucharada de polvo de hornear para que tus tamales estén esponjositos. Y lo mezclamos hasta que tenga una consistencia como de puré. Ahora sí van los chiles. Vamos a tatemarlos ya sea en la estufa o con la freidora de aire. En la estufa saben que es directamente al fuego y después los meten en una bolsita para pelarlos. En la freidora de aire son 13 minutos a 200 grados y a la mitad les das una vuelta para que se frían parejitos. Igual les retiras toda la piel y las semillas con ayuda de un cuchillito. Y me gusta hacerles una pequeña cortadita a los chiles y retiramos todas las semillas. Ahora puedes rellenar con queso Oaxaca o queso de hebra o también con queso de cincho que tiene un sabor como más intenso. Este es a tu gusto. Así los rellenamos. Vamos a hacer lo mismo con todos los chiles. Es un proceso pues fácil pero un poquito tardado. A mí me gusta mucho el queso Oaxaca por eso lo estoy utilizando para rellenar los chiles. Ahora para las hojas son hojas de maíz que están secas y debemos de ponerlas a remojar de media hora a una hora. Una vez listas vamos a rellenar nuestros tamales con la masa de maíz preparada y ahora sí ponemos nuestro chile. Enrollamos de esta forma y lo acomodamos así paradito. Lo mismo hacemos con los... a mí me salieron 15 tamales pero bueno esto depende de la cantidad de masa que tú le pongas a la hoja. Los acomodamos paraditos en una olla con agua. Le ponemos una base para que no se mojen los tamales porque van a cocerse a vapor por una hora aproximadamente. A mí me gusta colocarles este aluminio para que se concentre más el calor y al final le pongo su tapa. Los dejo una hora aproximadamente hasta que la masa se despegue de la hoja y va a quedar algo así. Vean lo bonito que se ve. Les aseguro que van a sorprender a todos porque son unos tamales muy especiales y llamativos. Saben delicioso. Si te gustó dale like y comparte y no te pierdas las demás recetas.